Bueno, es que no solamente es inicio de México, sino es el Día Mundial de la Dactiloscopía. Así que hoy vamos a hablar de nuestras huellas dactilares que son únicas. Nadie en este mundo tiene... ¿Dactilas de quién? ¿Dactiloscopía? ¿Y qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Sabes por qué se celebra este día? Primero, es un homenaje a Juan Bucentech, que fue la primera persona, el primer hombre, que descubrió el verdadero poder de las huellas dactilares y cómo éstas podían ayudar a resolver muchos casos criminales, por ejemplo. Fue el que clasificó también estas huellas dactilares en cuatro tipos. Algunos tienen las huellas en forma de arcos, otros en forma de presillas, así se llama, internas, presillas externas, y también hay otros que tienen las huellas como verticilos. Son así como una... ¿Cómo un laberinto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo, antes estamos dando cierta información porque se viene algo, pero espérate, espérate. ¿Sabían que los koalas tienen las huellas parecidas a las nuestras? Oh, qué lindo. Sí, sí, son muy parecidas. Y por más que tengas tu gemelo o te hagan un clon, nada, las huellas son únicas. Como los cocos de nieve. Sí, claro, ni los meñizos ni los gemelos tienen las huellas iguales. Los pebritos la tienen en la nariz. Hay un señor por acá que me están, me hace sombra todas las rayanas. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es Johnny? Buen día. ¿Qué es Johnny? Hola, Johnny. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Otra vez vas a hacer requisitas? Estoy rompiendo el programa esta vez. Lo que pasa es que aquí yo tengo informes de que acá hay tres personas que son falsos, que están haciendo tiendas... Aquí tenemos al miembro de seguridad del canal, Johnny. Sí. ¿Somos falsos? ¿Quiénes son falsos? Yo quiero detectar aquí, así que vamos a empezar con vos, por favor, mi querido Gicharito. Usted es Gichar Pereira. Pasa, por favor. Esta tecnología que va a pasar va a poner aquí sus huellas dactilares y le va a salir quién realmente es, porque yo tengo registro de todos. ¿Ya? A ver, a ver. Así que aquí, por favor. ¿Qué tengo que hacer? No, no, a la tecnología es esto. ¿Qué es eso de huellas de esto de pocachango? A ver. Tecnología, papi. Aquí, por favor, pongo su huella y va a aparecer en pantalla. Presione bien. Vamos a mostrar bien desde la gente. Eso, a ver. Richard está colocando la... Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Eso realmente es usted... Yo soy... Con cirugía. Usted no es quien dice ser. Pero usted realmente es el Gichy, alias el Gichy. Alias el Rítmico. Rítmico. Usted no es Cícer Pereira, usted es Cícer Peseira. Ah, ya, ya. 45 años, dicen que eres buscado en cinco países y amado en todo el mundo. Es brasilero. Es brasilero. ¿No que era pandino? Pero no, tú sabías de que por 200 metros, no soy pentacampeón. Sí. 200 metros de la frontera de Brasil con Bolivia. Con hija, ¿no? Bueno, gracias.